Romero Rodríguez y el ministro de Medio Ambiente, Fernando López, sobre este lanzamiento de esta iniciativa, de este plan, no se llama campaña, decía el ministro, sino que es un plan, obviamente, que se llama Cero Basura, que busca no sólo hacer conciencia, sino obviamente recolectar todo el tema de los desechos sólidos, es algo que lanzó el presidente Nayib Bukele. Y yo quiero, y me confirma producción si tienen esta imagen, porque realmente es sumamente impactante lo que se puede percibir desde el aire, y es que parece ser un río de basura, si lo queremos llamar así. Ministro, ¿esta situación qué tan avanzada va el retiro de estos desechos? Sí, bueno, en este momento ya se recolectó casi el 50% de la basura que está alojada. La mitad, podemos decir. La mitad, básicamente un 50% aproximadamente de la basura que está alojada en Santa Cruz, Michapa. Ahora bien, esto pues no viene de ahorita, ¿verdad?, sino que este es prácticamente un sector que tiene esta cantidad de basura alojada desde hace bastante tiempo. Es decir, Santa Cruz, Michapa es un municipio bastante pequeño, y de alguna manera la acumulación de todo este tiempo ha generado pues esta cantidad de basura que uno puede ver en las imágenes. Lo que es importante es que estamos tomando ya las acciones pertinentes por parte del Ministerio de Medio Ambiente, por parte del Ministerio de Obras Públicas. Se han sumado también otras instituciones, como ya lo mencionábamos, así también como voluntarios para poder realizar este esfuerzo. Ya han llegado con su bolsita, ya no con las bolsitas como llegaban los alcaldes de arena que se robaban los paquetes y otras cosas, sino que ahora para de verdad hacer algo para el beneficio de nuestro país, no como hacían antes. Lo importante es que la población se ha sumado, las instituciones se han sumado, la alcaldía municipales, etcétera, para poder lograr la remoción de toda esta basura que de alguna manera se ha alojado. Y lo importante es no volver, que ese tipo de cosas no vuelvan a ocurrir, sino que el mantenimiento y el desalojo de todo este tipo de material, hay material orgánico o inorgánico, que de alguna manera se tiene en la zona, pueda ser llevada al depósito final. Entonces, estamos en ese esfuerzo. Nosotros esperaríamos que esta semana concluyamos con el esfuerzo que se está haciendo en Santa Cruz, Michapa, y luego va a ser un trabajo que va a ser articulado por parte de la alcaldía municipal para poder lograr que la basura que de alguna manera se lleva día con día pueda llegar a su depósito final. Y así también en diferentes sectores y que ya no veamos estas grandes acumulaciones que genera contaminación, que genera enfermedades, otro tipo de malestares a la población en general. Por supuesto. Ministro López, ¿qué tan grave es tener este tipo de promotorios de basura como lo que está ocurriendo en Santa Cruz, Michapa? Bueno, lo que sucede cuando se acumula tanto residuo en un mismo lugar, bueno, primero la condición de insalubridad, obviamente, atrae insectos, atrae moscas. Hay una infiltración también de los lixiviados, son los líquidos que salen de los desechos. Y, bueno, esta infiltración, pues, contamina, obviamente, el sustrato, el suelo, donde se siembra. Con la lluvia, pues, puede traer también otro problema, otro tipo de problemas. Puede lavar algún tipo de material y, bueno, puede llegar a nuestros ríos. Entonces, hemos visto lo que ha estado sucediendo. La verdad que estas acciones que se están ejecutando, pues, buscan precisamente también dinamizar este tema de la disposición final de desechos sólidos. Buscan también explorar otras alternativas. Existe la alternativa también de producir energía con los desechos. De hecho, en nuestro diagnóstico nacional de residuos se hace no solamente una cuantificación, es decir, se cuantifica, se sabe cuánto es, pero también se hace una categorización de las diferentes capacidades caloríficas que tienen los residuos. Entonces, aquí estamos hablando de residuos orgánicos, estamos hablando de todos los tipos de plástico, textiles, etc. Entonces, cada uno de estos, pues, tienen una propiedad, cada uno de estos tienen un tipo de reciclaje que pueden seguir. Entonces, básicamente lo que se busca es eso, pues, generar una economía circular, reutilizar lo más que se pueda y generar conciencia. Entonces, como repito, la primera parte de esta campaña son estas medidas de limpieza y luego, pues, vienen las medidas ya definitivas para que no siga sucediendo. Nosotros podemos continuar limpiando el país para siempre, pero si lo seguimos ensuciando, pues, creo que es un esfuerzo que no vale estarlo haciendo si no se busca una alternativa y una solución definitiva. Entonces, también eso contempla. Entonces, en este momento lo que estamos viendo, pues, son las acciones, las acciones, vamos a llamarlo, atacando el síntoma, que es básicamente la suciedad, pero luego vienen todas las acciones que debemos tomar todos. Entonces, ahí también es responsabilidad, repito, es responsabilidad del gobierno, es responsabilidad de las instituciones, es responsabilidad de la empresa privada, es responsabilidad de todos y cada uno de los salvadoreños tener el país que nosotros queremos. Bueno, hay países, por ejemplo, como lugares en Europa o, no nos vayamos obviamente tan lejos, en Estados Unidos, por ejemplo, tirar basura es una multa, te queda el expediente y por eso incluso hasta no te pueden dar trabajo en las grandes corporaciones. Entonces, nosotros vemos ejemplos tan claros de aplicación de ley y una de las formas más claras que podemos explicarlo y es área del ministro de Obras Públicas y Transporte son las multas de tránsito. Creo que las multas de tránsito están bastante bien estructuradas, bastante claras y cada uno de los conductores sabe al momento de cometer una infracción que la está cometiendo. Todo el mundo sabe que no hay que pasarse a los semáforos en rojo, que no hay que tirar las líneas amarillas, todo el mundo sabe que hay que respetar el límite de velocidad. Entonces, es decir, hay una norma clara, una norma establecida y obviamente hay una sanción que se aplica. Entonces, creo que estamos también trabajando para que esto suceda en todos los aspectos de nuestra vida. Nosotros no estamos buscando como gobierno perjudicar a nadie, nosotros no estamos con una multa, nosotros no buscamos perjudicar a nadie. Al contrario, lo que se busca con la multa es que se respeten las leyes, que se repeten todas las normas y que se tenga una convivencia ciudadana lo más sana que se pueda. Eso sí, si hay alguna ruptura de alguna ley o de algún reglamento, pues obviamente debe existir una sanción. Claro, como dice mi abuelita, hasta que no lo toco en el bolsillo, no duele. Obviamente por ahí también creo que puede ser importante poder apretar un poco eso. Ministro, veíamos ahí las imágenes, de hecho, en la pantalla, a la parte del set de las letras de Noticias de Salvador, tenemos una pantalla donde vemos ahí el antes y el después, por ejemplo, en esta fotografía, y se puede apreciar que, tal como usted dice, ya va a más del 50%. Sí, la verdad que hay una buena cantidad de basura que ya fue desalojada. Estamos trabajando, el día de mañana vamos a seguir con diferentes actividades, incluso vamos a incrementar la cantidad de equipos y maquinaria que tenemos en la zona para poder terminar ya con las últimas actividades que corresponden, porque sí hay una buena cantidad, porque no solo, en la imagen se puede ver incluso una parte superficial, pero hay una buena cantidad de metros que tiene de profundidad la basura que está alojada y que de alguna manera en el tiempo se ha ido quedando con lodo y tierra. Incluso hemos tenido que hacer en algunos casos un poco de excavaciones y hemos encontrado también un poco de basura enterrada en la zona y de alguna manera, pues, con estos trabajos, con la retroexcavadora y con la empala mecánica que tenemos, pues vamos a seguir trabajando para poder remover la última cantidad de basura que tenemos alojada en este caso en Santa Cruz y Chapo. Yo quiero hacer un llamado a toda la población en general, incluso a algunos pocos por ahí que tratan de criticar, ¿verdad? que de alguna manera se sumen a este esfuerzo y a todos los esfuerzos que se están realizando para el bien de nuestro país. Al final no sirve de nada decir, porque algunos pueden decir que lo que se está haciendo es un show, que lo que se está diciendo es otro tipo de cosas, pero lo que nosotros estamos haciendo es para el bien de nuestro país, incluso para el bien de las personas que nos critican muchas veces, porque al final el hecho de la basura no es de ahorita, es una problemática histórica en El Salvador. Normalmente, pues, uno va a las playas o a diferentes sectores y puede ver cómo las personas, muchas personas, tiran la basura en las calles. Es más, yo me recuerdo incluso en una unidad de transporte público, estaba escrito, la basura se tira en la calle, porque me imagino yo que el transportista no quería que tiraran la basura adentro de la unidad de transporte, pero decía que se tira en la calle. Entonces, vino una turista y le pone ahí, con plumón, la basura no se tira en la calle. Es decir, esto es parte también de un tema bastante cultural, un tema también del hecho de un irrespeto constante de las leyes de nuestro país. Y en este caso, pues, yo lo comparo un poco con el tema de tránsito. Nosotros, por ejemplo, no quisiéramos poner infracciones de tránsito, pero muchas personas, pues, a pesar de que hay un reglamento y que hay unas leyes establecidas, pues, se pasan los semáforos en rojo, conducen a toda velocidad, mucho mayor a la reglamentaria, hacen giros indebidos. Hemos visto hasta personas que conducen en sentido contrario, ¿verdad?, por querer llegar a un lugar más rápido, se invade carril constantemente, entre otro tipo de cosas, ¿verdad? Ahora bien, lo que no se quiere... Nosotros no quisiéramos poner multas ni penalidades. Nosotros lo que queremos, al final, es que se respeten las leyes de nuestro país. Y en el caso de la basura, pues, es un hecho similar. Si bien es cierto, pues, hay una ley ahorita que está en la Asamblea Legislativa, propuesta también por parte de los diputados, y que de alguna manera va a entrar a discusión, como ha sido, como mencionaba el Ministro del Medio Ambiente, el tema de la ley del agua, entre otros tipos de temas que entran a discusión. Pero en este caso, pues, más allá, si bien es cierto, tenemos que garantizar que se respeten las leyes de nuestro país, pero no es que se quieran poner más infracciones, sino que lo que se quiere hacer, nada más, es cuidar de la vida de la población. Y si al final, pues, endureciendo las leyes, vamos a lograr esto, pues, es la alternativa que tenemos para cuidarnos de todo. No solo el presente, sino que el futuro de las generaciones de El Salvador, para que nuestros mantos acuíferos no estén contaminados, como lo están ahora, debido a la gran cantidad de basura que se aloja día a día, y las diferentes problemáticas que se dan, ¿verdad? Que lo hemos visto en este invierno, inundaciones, cárcavas, entre otro tipo de cosas, que si bien es cierto, no todo es por el tema de la basura, pero en una buena proporción, pues, esto hace que los sistemas de drenaje colapsen más fácilmente, se generen hundimientos, y también, pues, inundaciones.